Uy, se nos fue. Ya, bueno, si, no lo se. Porque esta en el Ferro, esta en el tipo, no se si vale la pena. Capaz que no esta buena la historia, no. Si lo parto, eh. Falta que el Michelin se ve. Este partido va peor, eh. Es un movimiento, dentro de todo. No se que es lo que dicen. No, no, peor por el tema de movimientos lentos. Capaz que ustedes me dicen, me explica a mi que el. Es como que suena que la pelota esta pesada la pelota. Dale, metelo. Metelo, metelo. Metelo. Era mi asistencia del año esa, eh. Estos son los All Blacks con esa camiseta. Ah, la camiseta tenemos que cambiar la bola. Ahora salimos. Fica el pato. Fica el pato. Fica el pato. Fica el pato. Que buen gol, eh. Que buen gol. Donde sea, como sea. Pero mentira. Encima cae así. Se levanta. ¿Viste el petejo de Rooney? Sí. Me encantó, boludo. Para que alguno te contagie de risa, eh. Vale, vale, vale. Dale, dale. Ay no, no, no. Qué kilombo, boludo. No, yo me vuelo, yo me vuelo A menos que se haya comido el logro Es tuyo Tiro libre al menos No, afuera Capaz que lo echan No sé Me parece que ni siquiera tarjeta Si no tenés confianza en pegarle, dame lag y le pego Técnicamente yo soy derecho Pegale, pegale, pegale Ah, me la dejaron a mí Si no hay lag, te lo hago Ahora ya se acomodan No, esa Nos falta terminarla Siento que nos la saca alguien Bomba Qué golazo, boludo Festejo diferente Ese me lo tengo de memoria con el joystick ¿Te imaginas un festejo que se lesiona? ¿Te imaginas un festejo que se lesione? Lo quiero meter Kevin Uy, te lesionó, boludo Se rompió, boludo Si, no, es un botón ¿Qué pasa ahora, boludo? Pero dos horas para venir a echar Si, es verdad Pero ahora es cuando está parado, boludo Se jala mejor, boludo Uy, qué cosmilones que son Que después me partió la jeta con la pierna Ah, esto otra vez Baje No Ah, no 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 Nos salvamos, eh Nos salvamos por dos El penal y la tapada Nos salvamos por dos, te digo Uno de los pasivos más ricos del escano Ya saben Ya saben lo que hago Por abajo, estoy Por abajo El penal y la tapada El penal y la tapada Ahí viene Y se atiran a él Ah Ahí me pasó, boludo No me fue esto El mío fue, fijate que descabeció Pero no llegó El mío es el, o sea Como se pasa la puerta Y la va a buscar Se atajó el bombazo Recién la arqueó Y no te pudo atajar Ese que fue al medio Bien, bien Bien, bien No, acá me maté Acá me maté No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eso no lo podemos No, no, no No, no No, no Pégale así todo el partido Gracias, con lo hecha Con lo hecha Con lo hecha Vamos Es que nunca yo en este tag No sé por qué ¿Qué? Que este tag nunca yo en este tag ¿Qué? ¿No ha tichado? No sé Yo siempre juego de local En el hotel Y nunca Yo soy el King Fat Sí, el King Fat me gusta Pero no sé Es como ya No me gusta Ese es tan abierto O sea Tranquilo Bueno El autopazo La cosa es no poder ir a Gustavo Eso es lo que Ah, eso no Sí, lo terminaba Ojo, cae No, aquí lo va a terminar Sí Vamos a todos Vamos a todos Vamos a la cagando Eso es Vamos a todos A ver A ver No soy yo No soy yo No voy a poner No voy a poner No voy a poner No voy a poner No voy a tocar nada Una adelante Otra atrás Y en el resto del contador Ya estaba Vamos a hacer Sándwiches El diario Está, no sé Que yo Vamos Contra Pero no va a llegar Ah Llegaba con falta Uh, lo he terminado Vamos 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 Cambiamos la cagada ¿Qué? Sí Última victoria Con la cagada De la época Pack de botas Lo que Probable El saco No, cuando Lady Gaga Me muro lo que tiene Como no combina El juego Doblete ¿No? Sí Lo van a ir saca De todo Ya se sacó Hasta una cámara Si me da De algún Pro Sí, de verdad Yo doy fe Otra vez Me cagaba Risa Con los comentarios De esa publicación Encima decía Encima Ponían en las características Durabilidad La batería Más que la GoPro Más que la GoPro Así te ponía No decía Duda tanto No creo Agarre for Lo dudo Uff Uff De la forma en la que Estaba parado Bastante potente El tiro Nunca lo voy a meter Nunca lo voy a meter Pero de esa Pero ojo Pero de esa distancia No, no creo Uff De la línea Es increíble Uff Buen cabeza parecia que se clavaba en el segundo palo ahi era para vivarte antes que vivir era muy bueno te juro que no pensé que iba a pasar no pensé que iba a tratar de pegarle al arco bruh 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 ay dios mio ay dios mio dios mio no puede ser boludo el único consuelo que tengo es que Kevin se esta riendo en vez de cagar una putada tenemos una control de balón tío tengo 93 yo lo que mas tengo es el pase 88 pégale bot el disco de puta terrible asistencia de cabeza le dije al bot no importa ya tuvimos el tío al arco pero pateo al medio pateo al medio se entro bueno bueno eso si que fue a animarse se animo la vi de otra manera en mi mente en su mente en su mente en su mente en su mente tenía una vision de golazo ya visualizaba el festejo como mero ya visualizo como voy a ganar el Real ha muerto gol siempre igual al primer palo es que los arqueros yo creo que se come mas gol del primer palo si no lo puedo creer boludo no se le doblo el cuello la espalda viste que siempre se le dobla como se piden de rodillas siempre se le dobla toda la espalda vamos pulgarcito papá ah bueno ah bueno un minuto un minuto gente minuto cuarenta y cinco un gol uno a cero nada mas cuarenta y cinco minutos para darlo vuelta para intentar ganarlo no podes abandonar por eso no, tranquilamente venia un tío muy malo de fifa probablemente pero bueno ya nos queda el consolo ganamos con un gol mio abandonaron mejor dicho no se bancaron en el gol mio